Chaval.tv Trabajito ahí para redes Claro, es que usted no se enra con esa 58ª edición, ¿no? ¿Qué tal le pareció la Vuelta, chaval? Cuénteme Es que yo tengo buena adicción Ah, eso es importante, eso es muy importante Eso es usted que no sabe ni hablar ¿Qué fue lo que me preguntó, Adam? ¿Qué tal le pareció la Vuelta? ¿Cuáles son sus impresiones para la Vuelta el Tacho? Ah, yo pensé que me había preguntado que qué iba a tomar y eso Mire, la Vuelta de verdad, yo siempre he sido fanático desde chiquito, desde sute He sido fanático al ciclismo Y pues ahorita, transmitiéndole y compartiéndole al mundo lo que es la otra cara Que la gente no ve de la Vuelta el Tacho en bicicleta Nos sentimos de verdad, bueno, primero orgullosos de ser tachirense Y segundo, pues complacidos y afortunados con esta oportunidad que nos da el IDT La Lotería del Tachira, la Asociación Tachirense de Ciclismo Y por supuesto la Federación Venezolana de Ciclismo Por dejarnos participar en la Vuelta el Tachira Y mostrarle a la gente lo bello que es este evento Porque es la Vuelta Grande de América Claro que sí, chaval, ahora invite a toda esa gente que está en su casa A que se venga el día del circuito, el día de la llegada A seguir apoyando esta tradición, porque esto es una tradición Claro que sí, como me dijo una muchacha un día Véngase para la Vuelta, véngase para el circuito Y disfrute de la Vuelta Grande de América Bueno, ahí tuvimos alchaval.tv Vuelta a la Vuelta, véngase para la Vuelta Grande de América